Ella es Yaret Mejía Cubillos, de 25 años, quien murió en un gravísimo accidente la tarde el pasado 22 de junio en el municipio de Arauca. El grave accidente de tránsito se presentó en la carrera 24 con calle 15 en la esquina del gimnasio Santa Teresita. Allí murió Yaret Mejía Cubillos, quien se movilizaba en una motocicleta de color blanco. Al parecer una patrulla de la Policía de Tránsito y Transporte se pasó el semáforo en rojo cuando acudía a un llamado en la comuna número 3. Las primeras informaciones indican que la mujer se movilizaba en su motocicleta por la carrera 24 pasando el semáforo en verde cuando fue embestida por la patrulla de tránsito causándole la muerte instantáneamente en el lugar de los hechos. Según la información suministrada por algunos familiares, ella se movilizaba en su motocicleta el cual iba a recoger a su esposo que salía de trabajar, el hombre es un miembro de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Al parecer el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca se movilizaba en el vehículo el cual chocó contra la motocicleta que conducía a la mujer que falleció en el accidente. Las autoridades analizan los videos de dos cámaras de seguridad que se encuentran en el lugar para seguir con las respectivas investigaciones. Mientras tanto la Policía Nacional emitió el siguiente comunicado. El Departamento de Policía de Arauca se permite informar. Primero, en las últimas horas un vehículo asignado a la sesión de tránsito y transporte colisionó contra una motocicleta en el municipio de Arauca en circunstancias que son materia de investigación. Segundo, de acuerdo con las informaciones preliminares, la patrulla involucrada en el accidente se desplazaba hacia el barrio Pedronel en atención a un requerimiento solicitado por uniformados de la estación de Policía de Arauca quienes estaban siendo agredidos en medio de una sonada. Tercero, la motocicleta era conducida por una mujer identificada como Yaret Mejía Cubillos, de 25 años, quien infortunadamente falleció en el lugar. Cuarto, la institución lamenta profundamente este hecho y expresa sus condolencias y solidaridad a la familia de la joven. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron apertura a las respectivas investigaciones para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon este siniestro vial para esclarecerlo lo antes posible.